¿No hablemos de lo que sea? Verdad, primero darle gracias a Dios y a todas las personas que en realidad creen en un proyecto diferente, un proyecto de ciudad, con respeto, con fe, humildad, y eso es lo que vamos a hacer inicialmente. Ahora que sigue, seguir trabajando, llevando nuestro mensaje a las comunidades, visitando los barrios, hablar con las personas, escuchar sus inquietudes, escuchar sus necesidades y presentarles la mejor propuesta de ciudad que hay. Eso es lo que queremos, llevar un proyecto de ciudad con respeto, con inclusión y con fe en Dios. Eso es lo que vamos a hacer por Tuluá. ¿Quién es feliz con el acompañamiento que estuvo esta tarde? Mejor dicho, no tengo palabras para expresar lo que hoy he sentido. Respaldo total por la comunidad, gente que en realidad cree en algo, la gente que cree en un proyecto y gente que acompaña una posibilidad de ciudad, una ciudad que queremos todos. ¿Llega hoy usted aquí a la restaduría a hacer su candidatura luego de muchas estimulaciones, de adiciones y demás cosas? ¿Hoy ya es Chile a la alcaldía por el municipio de Tuluá? Claro que sí, lo he expresado siempre y hoy queda ratificado que nuestro proyecto de ciudad es un proyecto basado en el respeto, en la humildad, en el sacrificio, en la disciplina, fe en Dios y siempre va a ser nuestro proyecto de ciudad con nuestros ideales y nuestros principios. El que quiera llegar a nuestro proyecto es bienvenido, lo recibiremos con los brazos abiertos. Somos respetuosos de los demás proyectos de ciudad, pero creemos firmemente en el que nosotros hemos planteado y en el que hemos preparado para que todos los turoños tengamos una mejor calidad de vida llena de oportunidades para todos. ¿Recordemos cuáles son las propuestas del gobierno suyo? Educación, cultura, generación de empleo que es lo principal. Vamos a traer muchísimas fuentes de empleo, vamos a traer industrias para que inviertan en nuestro municipio, que la gente tenga posibilidad de dinamizar su economía y la economía de todos nosotros, que nuestros muchachos tengan acceso a la educación superior, que haya escenarios deportivos, que la cultura vuelva a revivir, que tengamos espacios culturales y que todos seamos conscientes de que podemos construir una mejor ciudad entre todos. Es nuestra obligación, es nuestro deber construir una mejor ciudad para todos. Además del corte, ¿la va ante cambio radical? ¿Espera el apoyo de estas personas? Llegarán muchas sorpresas, llegarán muchas personas que quieran un inicio a nuestro proyecto y como lo hemos demostrado hoy, con fe en Dios, nuestro principal aliado, vamos a conseguir el objetivo que es la alcaldía de Tolvá. ¡Bien! 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 ¿Cuál es la diferencia de la campaña de Luis Fernando Campos a las dos que ya están prácticamente planteadas en el municipio? Hay dos campañas con un gran poder económico, con maquinaria, con burocracia. Yo tengo el aliado más poderoso, que es Dios, y con base en el trabajo que he realizado, con la fe en Dios y con el apoyo de mi aliado, que es Dios, vamos a conseguir el triunfo. Esa es la diferencia, sacrificio, disciplina, humildad, responsabilidad ante todo, respeto hacia los demás proyectos. Pero vamos a conseguir nuestro objetivo porque el nuestro es el mejor proyecto de ciudad que existe para Tolvá. ¡Bien! ¡Bien!